Pasión por la música Sebastián Molina, bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Hola maestro, ¿también? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. O sea, nada más y nada menos que le hace un tributo a Ricardo Arjona. Ahí estamos, estamos todos bien. Ay, qué lindo. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Cuatro, cinco años cumplí este verano. Cuatro, cinco años. ¿Y cómo comenzó esta historia? Nada, por fanatismo empieza más que nada, por todo. Y bueno, después, después de llevar la música a Ricardo para un montón de lugares donde quieran la música de él, pero sobre todas las cosas donde mucha gente tal vez no pudo llegar a ir a un recital y compraron porque los lugares llegan lejos los recitales donde hace Ricardo sus recitales. Entonces hay gente que no puede llegar ahí. Entonces estamos nosotros para llegar ahí a todo el mundo. ¿Vos ya cantabas anteriormente o arrancaste cantando con él? Sí. A mí me impresiona mucho el tono de voz al hablar que tenés. Porque ahí realmente, más allá de la música que yo te he escuchado, tuve el placer, porque es un placer escucharte, porque es impresionante. Tú nos cierras los ojos y crees realmente que está Ricardo al lado tuyo cantando. Digo, cuando hablás también, has adquirido justamente ese... No, no, el timbre de voz es... No, pero no solo el timbre, el modo. El modo. El modo, sí. ¿Vos te das cuenta o no? El modo de la vergüenza que me ponen los cosos. Ah, sí. Bueno, ¿con qué canción podemos arrancar? A ver, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería? Ahí, a ver, ¿con qué me sorprendés? Sí, a ver. Vamos aclarando. Este es un fico, ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando, y te repito, que no tengo todo en día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad, ni mi arte de hacerme el mudo. Quítate el complejo deteniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Son iguales los defectos que un me tiras en la cara, y al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que pingüinos en la cama, por el lleno que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo. Que busca el cielo, que encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masochistas. Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño, yo busco un sueño, y tú un testigo. Y tú un testigo. Entonces dije, no puedo creer que esta canción me quede ahora, ¿entendés? Uno la ha cantado, y un día me quedó bien. Y no lo puedo creer. Bueno, vamos a suponer que esta es una especie de conquista. Nosotros lo vamos a escuchar, obviamente. Usted va a actuar también. Yo voy a actuar, y después, mientras lo escuchamos, nos vamos a ir al corte. Nos lo escuchamos un ratito y nos vamos al corte. Dale, vamos. A ver. Y un día llegó. Y un día llegó, y no se puede hacer nada. Hay que hacerse cargo. Señor de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero un tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada Señor de las cuatro décadas Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de plata Y cambié la letra yo Y esa boca tan sensual Que solo usted la sabe Un besito acá Ahí está Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lucida Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sin tú hace mucho más De veinte No te lo así de repente Eso es la amalgama perfecta Esta experiencia y juventud Un sueño con usted Marcela Imagínese Que no hablo de otra cosa que No sea de usted Eso que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Desde trece años Menor Veintisiete tengo Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Un corte cortito, chiquitito Y ya volvemos con mucho más pasión por la música Dele, no te vayas Por ahí estamos y continuamos con el tributo a Arjona Bueno, muchas gracias A vos, cuando te dicen Sebastián o te dicen Ricardo Seba Seba Seba, bien, perfecto Seba Molina Seba Molina, ahí estamos Te pueden ubicar, me imagino todo Fanpage Sí, facebook.com barra Sebarjona Con una sola A Bien Y también Twitter Sebarjona también Instagram lo mismo Todo Sebarjona Arroba Sebarjona con una sola A Ok, perfecto Ahí te pueden contratar entonces ¿Qué canciones vamos a hacer ahora? O seguir O mandar mensajes Saludos, claro Lo manejamos nosotros Ah bueno, listo Lo que quieran entonces ¿Vimos? Sí, claro Es tuyo, es tuyo Vos decime que van a cantar Venga Te conozco Ay, te conozco Me conoce, chico Me conoce Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes treinta y seis Te conozco Cuando ríes Y tus gestos Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le hace de contar Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Y dime si él Te conoce la mitad Y dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Y dime si él Te ama la mitad De lo que te amaste Y lo que dejaste En libertad Seguimos ¿Está bien? ¿Seguimos bien? Por supuesto Sí, sí, sí Vamos bárbaro Vamos bárbaro Tengo millas de vuelo Para ir a Plutón Tengo club de fans en la luna Una casa gigante Que vio desde un avión Y en los ojos Algunos fortuna Un ejército de alcahuetes Un conflicto con Bush Una suite en el Waldorf Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente por olvidarme de ti Y de tu mano pequeña Y de tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia En San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tus ojos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo No olvide que en el suelo Se vive mejor Mi burico, mi guindia, mi amor Mi asignatura pendiente Mi burico, mi guindia, mi amor Mi asignatura pendiente Qué lindo Espectacular Bueno, de verdad gracias Sebastián Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Por darle el espacio a la gente Que hacemos esto un ratito Un poco de aire También que no hace falta Que la familia nos vea Así que muchas gracias a ustedes Y nos despedimos con qué tema Con qué pequeño tema A ver, un poquito Un poquito A ver, un poquito de un tema Nos despedimos con este tema Y nos vamos A ver, ahí con No sé tú, no sé tú Fuiste tú, fuiste tú, perdón Si tenés razón, gracias Yo te cambié el tema Yo soy así Bautizo todo nuevo Ese era de otro Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue el intermitente Y la melancolía Lo mío fue aceptando todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir Que sobran decir Tantas cosas No aprendes a querer Espinago No aceptes rosas Jamás te dije una mentira Pero te inventé un chantaje Las nubes grises también Forman parte del paisaje Y no me veas así Su culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se disfrazó el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Y se desplazó Y se desplazó Sebastián Molina En este tributo Arjona Gracias Seba Por estar con nosotros Muchísimas gracias También Gracias por estar con nosotros